Yo te digo que por micrófono no hay mucho que decir, de verdad lo que tenemos que hacer es decir en la cancha. La gente ha comprado sus boletos, ha pagado sus boletos para vernos jugar y hacer las cosas bien, y de hecho no lo estamos haciendo, entonces quedamos en deuda con ellos, y no vengo acá a hablar y decir, ¿sabes qué? Perdónanos. No, 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 tenemos que hacer mejor las cosas en la cancha que lo que la gente espera de nosotros. Pocas palabras y más actitud. Sí, nos duele por la calidad, por todo lo que ha aportado en la parte ofensiva de nuestro equipo, pero igual sabemos que tenemos jugadores de alto nivel para subir la necesidad. No, no hay excusas, no hay excusas porque en los otros partidos también estaba Cecilio, entonces no hay excusas. Yo te digo de verdad, acá en los micrófonos no vamos a ganar nada, tenemos que demostrar en la cancha y hacer lo mejor para lograr los tres puntos y empezar a pagar un poco de la deuda con la afición. Quizá, no sé, lo que hemos platicado nosotros mucho acerca de la contundencia, si te fijas en los partidos hemos generado oportunidades de goles y no la hemos metido y eso en el fútbol es todo, ¿no? O sea, hay que hacer goles, entonces yo me imagino que empieza por ahí. Pero te digo, no hay que poner muchas excusas por afuera, hay que demostrar en la cancha lo que nos está faltando, sí sabemos que estamos en deuda y hay que cambiar todo eso. Esa es la idea que tenemos, es la mentalidad que tenemos, sabemos que va a estar muy complicada el partido, pero vamos por los tres puntos y partido tras partido empezar a sumar la máxima cantidad de puntos para calificar a la Liga. Sabemos que no estamos en las mejores para estar hablando, ¿no? Hay que demostrar más dentro de la cancha. Sí nos conviene ganar los partidos como nos tocó ayer, que sea por 1-0, pero hay que regresar a ganar en el camino de la victoria. Y sábado tenemos un partido complicado donde tenemos que echar muchas ganas y está muy bien ordenado dentro de la cancha para lograr los puntos. Sí, quizás sí, por tratar de ser un clásico como visita y de hecho un partido donde queremos agarrar vuelo y seguir su mano y llegar lo más pronto en la Liga. ¿Qué decirle a la gente, William?